Hola, bienvenidos, es un gusto recibirles, saludarles y darles la bienvenida a este nuevo semestre en la Universidad Técnica Particular de Loja y ahora nos concentraremos conmigo en esta materia del Practicum 1. Mi nombre es Santiago Estreda y les estaré acompañando, seré su tutor durante este semestre en esta materia y esperemos que la experiencia sea muy buena para ustedes me encanta particularmente este componente, esta asignatura del Practicum 1 porque nos permite relacionarnos más directamente, nos permite evaluar en la práctica ya los conocimientos, las habilidades que ustedes tienen con nuestra carrera de comunicación. Entonces, eso, bienvenida primeramente y en este primer micro video quiero explicarles, quiero darles las guías, las pautas de cómo nos vamos a mover en este Practicum 1. La idea de este Practicum es que de alguna manera simule, se convierta en un medio de comunicación formal, simule a un medio de comunicación formal tal vez más parecido a una sala de redacción de un periódico o de un multimedia, un poco cercano ya no tanto a lo que sucede en la televisión o en la radio, pero en todos estos escenarios mayor o menor medida va a pasar lo que va a suceder aquí en este Practicum. ¿Cómo nos vamos a organizar, cómo nos vamos a distribuir el trabajo durante estos cuatro meses que tenemos de la materia? Ustedes van a tener que realizar en total, en todo el semestre, nueve productos, nueve piezas periodísticas de diferente género periodístico. Por eso es importante, por eso es necesario que al inicio de cada bimestre, en este primer bimestre, en las dos primeras semanas, igual sucederá en el segundo bimestre, en las dos primeras semanas, revisemos los contenidos, revisemos los conceptos más que los contenidos de los géneros periodísticos. ¿Qué es una noticia? ¿Qué es un reportaje, una crónica, una entrevista? En el caso de lo que veremos, los géneros periodísticos de información en el primer bimestre. Y para el segundo bimestre revisaremos los géneros periodísticos de opinión. Entonces, en estas primeras dos semanas, primera, segunda semana, por favor, revisen en la guía didáctica que ustedes tienen en el EVA. Tienen la información sistemática, tienen una síntesis de cada uno de los géneros periodísticos y además les propongo algunos documentos, unos que denominamos acá recursos educativos abiertos, unos artículos que hablan específicamente ya sobre los géneros periodísticos, ampliando el concepto, ampliando la forma de elaborarlos, etc. ¿Por qué es importante esto? La evidencia me da que en semestres pasados, compañeros de ustedes, el momento de plantear las propuestas y el momento de redactar sus noticias, sus entrevistas, a veces como que no recordamos, olvidamos esos conceptos básicos de cómo elaborar una noticia, qué es una noticia, qué es un reportaje y podemos confundirnos un poco. Entonces, esta revisión más práctica que en realidad nos va a servir para asentarnos en el territorio y desde la tercera semana de este primer bimestre y empezar a producir. Este primer bimestre, ¿qué vamos a producir? En la tercera semana tenemos una noticia dura, que va a ser una noticia corta, muy cortita, donde ustedes van a proponer un tema informativo, lo van a desarrollar y me van a presentar. Ya les voy a explicar cómo va a ser ese emocionamiento. Pero van a producir una noticia dura, después de una noticia social o cultural, una entrevista de perfil, una entrevista temática y finalmente un reportaje en este primer bimestre, todos en formato escrito. ¿Cómo va a ser la dinámica? Para todas estas propuestas, como vamos a hacer una sala de redacción y de hecho tenemos un espacio creado por la universidad, por la titulación de comunicación, un sitio web que se llama saladeredredacción.utpl.edu.es, allí vamos a publicar las noticias, las entrevistas, los reportajes que evidentemente ameritan ser publicados. Entonces, para eso yo voy a ser las veces, voy a tener la función del editor general de esta sala de redacción y como en cualquier sala de prensa, como en cualquier sala de redacción, ustedes como periodistas, como reporteros, van a presentar sus propuestas antes de realizarlas. Para las dos noticias, para las dos entrevistas y para el reportaje, ustedes previamente me van a presentar su propuesta. ¿Cuál es la recomendación que yo les hago? Propongan temas y propongan situaciones, propongan hechos informativos que sean cercanos a ustedes. No pretendan hacer, por ejemplo, el tema del calentamiento global, que les implicaría un montón de fuentes, un montón de datos, un montón de seguimiento, porque va a ser muy complicado que lo puedan cumplir. Más bien, busquen, y también eso es algo que me encanta de este práctico común, vuelvan la mirada a su localidad, a su barrio, a su cuadra, a su conjunto, a su sector, a su parroquia, y las necesidades, los problemas, las situaciones, los eventos que se suceden allí, convirtamos en noticias. En este mundo globalizado, en este mundo global y a la vez local, esa información puede ser muy interesante, puede ser muy atractiva, muy importante, tanto para su sector como para cualquier persona en el mundo entero. El, digamos, el truco, la magia, la forma periodística, es que convirtamos esa información en justamente atractiva para un amplio público. Como nuestra sala de redacción, nuestro sitio web, va a ser visto, o puede ser visto por el mundo entero, tenemos que pensar que nuestra audiencia es absolutamente amplia. En ese sentido, entonces, ¿cómo vamos a trabajar? En cada propuesta, ustedes me mandan su tema, me van a mandar su tema, me van a mandar las fuentes con las que trabajaría, y me van a enviar, además, el enfoque como trabajaría. Les voy a armar un micro video como estos para cada uno de los temas, para tener más detalle. Ahora es el pantallazo general. Todas estas actividades, tanto la presentación de la propuesta, como ya la redacción de la noticia, de las entrevistas, del reportaje, tienen su puntuación. Además, todos estos, en el primer trimestre, bueno, las dos noticias, dos entrevistas y el reportaje, son sobre 16 puntos en total, propuestas y redacción de las piezas periodísticas, y los otros cuatro puntos van a ser de actividades sincronas, de sincronas, foros y chat seguramente, que ya están planteados. ¿Dónde encuentran toda esta organización? ¿Dónde encuentran todo el cronograma? En el plan docente. Lo primero que les invito a que revisen, en este momento, después de ver este video, vayan al plan docente y miren, ahí están todas las fechas claramente establecidas de cada actividad que vamos a cumplir. Con este pantallazo espero que esté más claro el camino que vamos a seguir, que ya puedan armar su agenda de trabajo, que ya sepan cuándo tienen que presentar sus trabajos, sus propuestas, y se organizen de acuerdo a la actividad de cada uno de ustedes. Trabajan, tienen hijos, familia, etc. Entonces, es necesario que organicemos nuestros tiempos. Con eso termino este primer micro video. Les doy nuevamente la bienvenida. Espero que nos divirtamos, que aprendamos mucho, y que decirles que yo estoy abierto como sustutor, como sustocente, a cualquier inquietud, a cualquier pregunta, a través de Leva, a través de todos los canales que tenemos para comunicarnos. Bienvenidos, un gusto, y a trabajar, a producir información, a hacer periodismo de nuevo.